¡Bienvenidos a Golpe a Golpe, Golpe a Golpe especial! Ya pasó el día del pesaje, estamos en el día de la pelea, ¿de qué estamos hablando? De la pelea que hace mucho tiempo muchos argentinos estaban esperando. Sergio Maravilla Martínez y Martin Murray, que ha concitado la expectativa, que ha generado una expectativa inusual para un deportista argentino. Maravilla Martínez, el recorrido de todos los programas que hicimos en Golpe a Golpe, en su preparación, previo a esta gran pelea. Comenzamos de esta manera, en Madrid, nuestra producción viajó hacia el país ibérico y completó varias notas con Sergio Maravilla Martínez. Este es el inicio. Y logrando el triunfo sabía que a la vida él vencería. Voy a ser el campeón, el campeón voy a ser. Cada día él repetía para evitar la caída. Gimnasio de Maravilla Martínez en Madrid. Hasta allí llegó nuestro productor, Axel Maidana. Comenzamos la entrevista, la nota con el campeón del mundo. ¡Gracias! 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 Maradona, Messi, del Potro, Ginovili. En el lado de lo religioso, el Papa, Francesco. Ahora tenemos el Papa, sí, sí. Y por el lado de lo aristocrático, Máxima Sorrelleta. ¿Y por tu lado, por dónde? Yo no sé dónde, donde quiera. No tengo ni idea. Con que me encajan ahí cerquita de ellos, estoy más que contento. Está bien, que nos puede dar una o dos alegrías al año, digamos. Una hora en abril, otra quizás más cercana a diciembre. Sería ideal, sería bueno. Creo que sería perfecto. Los últimos dos, tres años viene pasando así, dos al año. Exacto. Sí, sí, sí. Los combates ya como son en este nivel y como me estoy moviendo con títulos mundiales y eso, pues, se hacen dos. Y creo que ya con eso ya cumplo, ¿no? Digamos. ¿Qué religión tenés? Porque nunca hablaste y no sé si te lo han preguntado. Porque a veces uno queriendo elegir una pregunta que no te hayan hecho, quizás puede ser esta la del boxeo y la religión. Hostias. Cuando era chico era monaguillo, fui seis o siete años monaguillo. Sí señor, ahí de la iglesia católica. Digamos que estoy más ligado al catolicismo que a otra religión, ¿no? Aunque tengo mis propios ideales, aunque tengo mis propios pensamientos sobre lo que es la religión, se puede decir que estoy un poco más ligado por una cuestión familiar, ¿no? Por tradición. Estas serán sorpresas de Maravilla Martínez. 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 ¡Gracias por ver! 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 Segunda parte de la nota con Maravilla Martínez. En Madrid cambió su lugar de entrenamiento debido a las lesiones que tuvo y porque allí está su doctora, su ángel de la guarda, Raquel Bordón. Muchas lesiones cambió la calidez, lo cálido que es Los Ángeles donde entrenan habitualmente por el Ciro de Madrid. Acá está, segunda parte de la nota con Axel Maidana. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Cómo es Madrid? Así como me describiste en su momento Las Vegas y demás, ¿cómo es Madrid describir un par de sitios? Acá dicen sitios, no lugares. Sitios, claro. Sitios, sitios. Bueno, que te puedo describir de Madrid. La Gran Vía, primero. La Gran Vía, la avenida más importante de acá. La Plaza Mayor, la Puerta del Sol, donde se reúne la gente a brindar el 31 de diciembre, el Parque del Retiro, el Museo del Prado y el Estadio Santiago Bernabéu, sí señor. El Atlético de Madrid también. Son puntos imperdibles. Si tenés que elegir un lugar en Madrid, ¿cuál es? ¿Y por qué? La Plaza Mayor, porque está la historia de Madrid. La Plaza Mayor es espectacular. Es fácil incorporar frases y movimientos madrileños. A ver, a veces te criticaban de decir, tú sabes o el poder. Se pega, sí. ¿Sabes por qué se me pegó? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes por qué? Porque tengo una, mi ex, mi ex, ¿no? De tanto bromear, o sea, de tanto hacerle burla, copiarla a ella, imitarla. Ella decía, sabes, cada tres palabras decía, sabes, pero no tenía la letra E. Muy rápido. Entonces yo la empecé a imitar para vacilar, para bromear, ¿no? Y se me quedó pegado. Y me mató solo, me maté solo, sí. Es el you know en Estados Unidos, el tú sabes. No, exacto, you know. You know, que los Yankees lo meten todo el tiempo. Todo el tiempo, es lo mismo. Cada tres palabras. Exacto, lo mismo. Como siempre, el entrenamiento es la obsesión de Maravilla Martínez. Siempre está bien entrenado. Se levanta cuatro veces por día. Se levanta muy temprano, mejor dicho, y entrena cuatro veces por día. Y en este caso lo fue la excepción. Teniendo en cuenta que se va a presentar en su país, la presión que va a tener, cuarenta mil espectadores, quiere dejar una inmejorable imagen. Segunda parte del entrenamiento del campeón del mundo. ¡Gracias! 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 El equipo de trabajo de Maravilla Martínez es muy grande. Tiene, en todos los sentidos, un equipo de trabajo brillante, que cada cual sabe lo que tiene que hacer. En este caso, Pablo Sarmiento, el hombre, el confidente, con el cual está permanentemente, que va a estar en el rincón de Maravilla Martínez. La nota es precisamente con él. Soy Pablo Sarmiento, entrenador de Sergio Martínez. Estamos aquí en Madrid, en el gimnasio de Maravilla Vogue. Y bueno, estamos ya en la cuarta semana de entrenamiento, con un Sergio que se lo está viendo muy bien y con muchas ganas. El clima es un poco frío, a lo que es los últimos campamentos que hicimos en Osmar, pero bien. Nos hemos adaptado bien aquí al clima de Madrid. ¿Cómo se viene preparando Sergio? Muy bien, muy bien. Sergio está respondiendo bien. Los entrenamientos ya empiezan a ser cada vez más duros y bien. Está respondiendo bien a todo el entrenamiento y se lo ve a un Sergio con muchas ganas, con mucha fuerza y ya esperando que cada vez se acerqueme el combate porque está con muchas ganas. Va a ser una noche histórica. Una noche histórica en un estadio con 50.000 personas, algo que yo por lo menos nunca lo viví en Argentina, que un museador haga esto. Ya venimos viendo videos de Murray. Es un museador que es muy parado, viene muy arguido. Sergio va a tener que subir como hace como siempre, con mucha inteligencia arriba del ritmo, moviéndose, entrando con muchos amagues y de a poco ir derribándolo a Murray. La pelea no va a ser nada fácil. Sergio va a tener que hacer un trabajo con mucha inteligencia arriba del ritmo. Haber peleado en Las Vegas por el título con el hijo de una leyenda. Con 5.000 argentinos que fueron a verlo a Sergio fue algo inolvidable y muy contento por todo lo que pasó esa noche y por la victoria que se llevó Sergio. El último asalto para mí es uno de los mejores asaltos de Sergio. Sergio siguió haciendo el mismo trabajo que hizo toda la pelea. Le estaba pegando mucho a Chávez. En 12 asaltos Chávez logra conectar una mano. Para nada estuve intranquilo. Yo sabía que Sergio se iba a levantar. Yo sé la preparación que tiene Sergio y bueno, cuando él se levanta de esa caída, lo primero que hace es mirarme y me da el ok, que él estaba bien. Y fue así cuando se pone a cambiar golpes y me confirma que él estaba para seguir bien. Igualmente ahí también la experiencia de Sergio también hizo ahí estirar más la pelea de la caída, levantarse, todo. Ahí la experiencia tuvo que ver mucho en ese asalto. Pero yo nunca tuve miedo. Sergio estaba muy preparado y yo sabía que a Chávez no le podía ganar por unos gatos. Yo abro las manos y lo dejo a Sergio ahí encerrado ahí adentro del rincón y conmigo ahí porque quería que viviera ese momento. Era de él y no quería que todos se subieran arriba y no lo dejaran festejar a su gusto. Era el momento de él y fue lo primero que hice, agarrar la cuerda, que nadie lo tocara y que disfrutara el triunfo que había hecho. Fue algo grande ahí cuando le han ganado al Sergio, que nos vamos ahí a festejar ahí a un rincón y se te ve parado ahí con nosotros ahí. La verdad que estuvo bien, muy contento de ahí, de que estaba, toda Argentina estaba ahí viendo lo que estaba pasando. Luego pausa en Golpe a Golpe. Cuando regresemos usted escuchará a Sergio Maravilla Martínez que le mande un mensaje a usted. A todos los millones de argentinos a los que van a ir al Estadio de Vélez a verlo o a los que lo van a seguir a través de la televisión. Después de la pausa. Mi nombre es Cristian, tengo 21 años. Anoté mientras cursaba las últimas materias del secundario. Primero anoté en el curso de orientación laboral y después en electricidad. Mientras estudiaba el curso recibo una ayuda económica. Yo trabajo en una imprenta gráfica donde hacemos revistas, cartas, volantes. Este trabajo lo conseguí a través del Plan Joven. Yo quiero seguir estudiando porque a través de este trabajo me puedo pagar los estudios también. Y más adelante tengo pensado estudiar ingeniería de sonido e iluminación. Mi sueño es poder seguir creciendo. Mi sueño es poder seguir creciendo. Seguimos el diálogo con Sergio Maravilla Martínez. Una nota exclusiva que se realizó en los momentos previos a esta pelea con Martin Burrell. O mejor dicho, cuando recién comenzaba su entrenamiento. En mi cabeza tengo gusanos color verde, mordiéndome las venas del cerebro. Por eso soy rebelde como un anciano, corriendo bicicleta en calzoncillo, con viagra en los bolsillos. Soy rebelde como un monaguillo en la iglesia, fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen. Soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche. Ya te posicionaste con los argentinos en el deporte que mejor representa a Argentina. Pero ahora te llegó la legitimación del periodismo y digamos de un tipo como Víctor Hugo Morales con aquel famoso relato épico del gol a los ingleses del Diego. ¿Soñás con un relato? Él mismo está pidiendo, se está queriendo meter como para relatar la pelea. Pienso que para Continental. ¿Te imaginas que Víctor Hugo está relatando un combate mío? Sería increíble, ¿no? Creo que he soñado, ¿no? El sueño del pibe también, ¿no? Se me están cumpliendo muchos sueños de pibe. Y lo bueno es que, lo bueno es que, joder, Víctor Hugo Morales, malo, mira, si estuvo aquí en España Víctor Hugo, viajó a verme. Y si él está en mi combate va a ser espectacular. Ojalá pueda celebrar la mano de Dios o algo así, ¿no? O el barrilete cósmico. O algo así, ¿no? Yo creo que no, pero, o sea, yo no Diego Diego y allá arriba Diego, ¿no? Pero sería espectacular. Bueno, el regalo de las fanáticas. Quizás con el stand-up bailaste y demás, pero nunca cantaste. Pero quizás sos medio tímido y no te creo que te animes a cantar. Pero por lo menos tararear la canción de Calle 13 que Taze Sport viene promocionando. ¿Cuál está promocionando? ¿La de atrás viene conmigo? La de atrás viene conmigo. Que la tararees un poquito. ¿Tararearla? No, ni loco, no. Para, un día te voy a cantar, un día te la canto. Un día la vas a cantar. Un día te la canto, sí, sí. Ya está, está el compromiso. Lo prometido, lo prometido es de un día lo canto. Hace poquito le dijiste, uno de los titulares fue a Toñeti. Te preguntó si estás hecho. ¿Estás hecho? ¿Económicamente? ¿En qué sentido? ¿Económicamente? ¿Económicamente hablando? Sí, estoy bien ya, económicamente estoy bien. Y sigo trabajando por eso, sigo trabajando para no perder nada de lo que pude haber ganado. Tengo un grupo de gente, tengo a Miguel de Palos, Miguel que es mi mano derecha, mi mano izquierda. Hace y deshace, organiza y desorganiza lo que haga falta y lo que convenga, ¿no? Para que esto se siga multiplicando. Lo que yo pude haber ganado que él lo sigue multiplicando, ¿no? Y yo respondo, él por un lado y yo por el otro, pero juntos estamos haciendo mucho. Tomás, te acerco a esta revista. ¡Hala! Espectacular, Rolling Stone, se pasaron. Especial hot y demás. Así es, soy un hombre muy, very hot. ¿Puede ser que te equivocaste y te quedaste con el cinturón de Chávez del CMB? Sí, sí, me equivoqué, me quedé con el cinturón de Chávez. Se me perdió otro ahora, perdí un cinturón. ¿El de Risa? No voy a decir cuál, pero si me perdió un cinturón, llevo una semana que no lo encuentro. Son nueve, ¿y tenés ocho? Tengo ocho, sí. Y el de Chávez lo tengo yo, sí. Tendré que devolvérselo cuando pueda, de onda. Y te van a dar el tuyo, ¿no? Supongo que sí, espero que sí, sí, vamos. Decíamos que el cuerpo, el cuerpo técnico, de médicos, de profesionales que tiene Maravilla Martínez es excelente. La doctora Raquel Bordón nos habla de las lesiones que tuvo Maravilla Martínez y cómo estuvieron trabajando para que todo pase lo más rápidamente posible y esté en perfectas condiciones de cara a la pelea con Murra. Frente al combate de Julio César Chávez en Las Vegas, también hubo, tuvimos nuestros pormenores, ¿no? Él siempre me dice que me tiene guardado una sorpresa y esta vez no solo me tenía guardada una, sino que me tenía guardadas dos. Tenía un menisco roto en su rodilla derecha con un rozo suelto que enganchaba continuamente y que tuvimos que colocar, tuvimos que hacer unas técnicas especiales para poder sujetar ese trozo de menisco y que no enganchara de manera que pudiera utilizar la rodilla perfectamente. Y no solo eso, sino que en los últimos días hubo una fractura costal. Esa fue otra bonita sorpresa, puesto que una fractura costal tarda 40 días en soldar y teníamos que conseguir que una lesión que duele hasta al respirar le permitiera ganar al que en ese momento era campeón. Y bueno, pues conseguimos trabajar muy bien, conseguimos su capacidad ventilatoria máxima y conseguimos técnicas específicas para colocar la costilla en una posición en la que le permitiera moverse a pleno rendimiento. Cada uno o dos rounds subía al cuadrilátero y correcíamos la costilla para que pudiera pelear. Era difícil porque tuvimos que practicar para en 20 segundos exactos hacer una maniobra de corrección que es bastante compleja y no solo eso, sino que tuvimos que hacerlo de manera que no se viera lo que estábamos haciendo, puesto que era una zona muy frágil. Un golpe en su costilla habría sido un golpe bastante malo para el desarrollo del combate. Entonces teníamos que hacerlo de manera que no se percibiera que ahí había una lesión compleja. Así que pues le íbamos tapando, iba trabajando en diferentes partes, utilizaba las manos de manera que no se supiera exactamente cuál era la zona importante en la que estaba trabajando. ¿Cómo venís de la rodilla? Mejorando, mejorando, sufriendo un poco algunos días porque duele, pero mejorando muchísimo. Mi doctora Raquel Bordón está haciendo un trabajo increíble, espectacular, increíble. Y si no fuese por ella no podría estar, no podría caminar siquiera. Creo que me salvó, me salvó incluso no solo el poder entrenar duro, sino el poder volver a caminar bien como una persona normal. Hoy por hoy el cuerpo de Sergio está curiosamente después de una intervención. quirúrgica como la que ha tenido en la rodilla derecha, pues está espectacular, está evolucionando de forma perfecta. Es verdad que incluso él mismo dice, casi casi ni tengo agujetas, está evolucionando de maravilla. Lo trabajamos a diario, entonces cualquier mínima lesión que surge, pues al día siguiente está corregida. Entonces eso nos está permitiendo que esté en un estado perfecto. Ha sido una variante que hemos introducido respecto a otros combates, a los que solo iba la semana de descanso y la semana previa al combate. Y bueno, pues lo estamos notando. Estamos contentos con ello. Última pausa. Al regresar estamos con el mensaje de Maravilla Martínez para todos los argentinos, para que lo acompañen. Él se va a sentir mucho más protegido. Es un poco mimoso el campeón del mundo. Enseguida venimos. Vaya donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4650. Estamos terminando. Estamos terminando este programa especial de Golpe a Golpe. Ya se viene la transmisión a partir de las 5 de la tarde. En esta pantalla estuvimos... Esta pantalla estuvo. Ustedes se ponen el pesaje. Estuvo en la conferencia de prensa. Con Golpe a Golpe. Y ya se viene la gran velada. Pero antes, la última parte de la nota con Maravilla Martínez en España. ¿Con qué soñas la noche del 27 de abril? Con un estadio lleno, con mucha alegría entre todos. Todo el público argentino que tenga muchísima alegría y con otro triunfo más para mi récord. ¿Vélez va a ser una fiesta? Va a ser una fiesta. Va a ser una fiesta. Siempre en mis combates, siempre les digo a todos, a mi familia, a mis amigos, a mis conocidos, que estén preparados para celebrar una noche bonita. Porque esa es una noche de celebración, es una noche de fiesta, es espectacular. Todo lo que se trabaja es para enfocarte y para pasarlo esa noche. Así que vamos, que esa noche va a ser una fiesta increíble. Nos gusta el desorden. Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Todos los mal guiados. ¿Cómo te venís preparando? Durísimo. Creo que me estuvieron viendo. Como un salvaje, ¿no? Como vos decís. Están entrenando como un salvaje, sí. Creo que el entrenamiento está siendo muy bueno. Mi cuerpo está respondiendo bien. ¿Qué sabés de Murray? ¿Cómo vas a plantear la pelea? ¿Cuál es su punto de ver el de Murray? Todavía sé muy poco de él porque lo vi muy poco en vídeos. Todavía no llegué a verlo, a analizarlo y a estudiarlo. Lo vi dos veces nada más. Pero sí que tiene puntos a favor y por supuesto va a tener puntos en contra. Hasta ahora estoy buscando más que nada la parte positiva de él. Que tiene juventud, tiene muchas fortalezas físicas y tiene un reto espectacular por delante en el que tiene todo para ganar, muy poco para perder. En contra va a ser que me tiene a mí enfrente. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. El 27 vamos todos a portarnos mal, diría Calle 13, para celebrar mucho. Vamos a pasarlo bien, vamos a tener que vivir una fiesta. Creo que se lo merece la Argentina. Hacía muchos, muchos años, pero muchísimos años que el boxeo no brindaba un espectáculo grande como el que está por brindar ahora del 27 en Vélez. Y bueno, qué mejor que ser el protagonista. Creo que no hay nada mejor en la vida. Por lo menos no me toca nada más bonito. Mirá que en Las Vegas viví una experiencia increíble, inolvidable. Pero lo del 27 va a ser una fiesta espectacular. Esto es lo que sigue en Golpe a Golpe. Yo tengo que el demás por la detrás. Yo tengo que el demás se enganche una exhibición de Martínez. Izquierdas de Ascendentes son perfectas. Vamos a saludar a Chávez. Todo lo bien. Maravilla Martínez es per se primero el personaje que se consagra bailando, haciendo stand-up, participando de memorables reportajes de cotizados colegas y a partir de allí despierta una atracción por la cual la pelea con Chávez pasa a ser un elemento de curiosidad y atracción porque aquel personaje que lo sedujo por televisión iba a hacer lo que sabe hacer, que es pelear. Y cuando llegó a pelear, lo sedujo mucho más. No por 11 rounds de un dominio infernal y absoluto, intelectual, físico, de un dominio de inteligencia, de fuerza, de potencia, sino por la manera en que hubo de haberse sobrepuesto a la adversidad a partir de la caída. Es decir, si el final de la pelea con Chávez no hubiera sido épico, no tenemos dentro de una semana 40.000 personas en Vélez. Falla con la derecha en el cuerpo a cuerpo. Allí tiene que salir Martínez. La derecha. Atención con la izquierda. Lo tiró ahora. Lo tiró Chávez a Martínez con la derecha y con la izquierda. Esto parece increíble. Era todo de maravilla. Lo va a buscar Chávez. Final tremendo. Era todo de maravilla que se va a prender. No se tiene que prender. Salí de ahí, maravilla. Lo va a buscar Chávez. Lo tiene que abrazar Martínez a Chávez. Lo tiene que abrazar. No, 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 no. 56 segundos finales dramáticos. Qué pelea y qué final de película. Parece recuperado Martínez. Con derecha y con izquierda arriba. Y otra derecha más. Se cruzan los dos. Izquierda de Martínez. Derecha de Chávez. Tremendo final tenemos. 10 segundos finales. Aguanta maravilla. Ya termina Sergio. Los dos muertos. En una pena tremenda. Un final sensacional. Va a sonar la campana, señoras y señores. La Argentina tiene un nuevo campeón del mundo. A pesar del sufrimiento de la última vuelta. Si los jurados fallan como tienen que fallar. Increíble final. Increíble final. Era todo de Sergio. El mexicano guapo. Se jugó la última ficha, como decíamos, a un golpe. Y estuvo a punto de noquearlo al argentino. Me da la impresión que vamos a vivir una gran noche. Y lo sustento en esto. Maravilla no es importante por lo que fue. Aunque lo que fue haya sido importante. Ni tampoco será valioso por aquello que puede alcanzar. Aunque aún puede alcanzar cosas valiosas. Maravilla es grande por lo que es. Porque está siendo. No fue ni será. Está siendo. Está siendo hoy. Y nosotros vamos a ver en Apogeo ese hoy de maravilla. Maravilla Martínez, campeón. Maravilla Martínez, campeón. Señoras y señores. Sergio Maravilla Martínez. Es el campeón del mundo de los medianos. Siente una emoción. En el mundo de todo el cuerpo. Es difícil abstraerse a esta sensación. Y no explicarme por la mezcla que tiene. De admiración. De emoción. El rumor es que todos quieren que gane el argentino. Y yo pienso que van a ganar. Yo antes de grabar esto te dije que en el noveno ron se termina la pelea. Y bueno, también el rival fue campeón. No hay que quitarle los méritos. Pero Maravilla Martínez tiene la gente a favor. Está en su país. Bueno, yo ahí mismo se va a entusiasmo mucho más. Yo quiero que se vendieran todas las localidades. Tengo que decir que es la pelea de mayor atracción por la promoción que tiene. Es una muy buena pelea. El rival no es un mal boxeador. Es campeón interino. Yo estuve viendo algunas peleas. Él es un buen boxeador con buena línea. Creo que Maravilla es mejor que él. Y que le va a ganar. Pero que no es un paquete que le pusieron para pelear. Al rival lo hemos visto. El rival tiene una sola pelea importante. El empate con Félix Astor en Alemania. Que es la pelea importante. Después ganó el título interino frente al venezolano Jorge Navarro. Que le ganó bien. Lo noqueó. Le ganó por nocaut técnico en el sexto. Y no tiene mayor antecedente. Nunca peleó con un zurdo. Y Maravilla es zurdo. Pero, viste, con el boxeo los pronósticos no existen. Está en la sensación de que está todo preparado para que sea una gran fiesta. Maravilla Martínez en la Argentina. Con una cancha de fútbol con mucha gente. Esperando que no llueva, ¿no? Y es un fenómeno muy importante. Que va a tener mucha circulación. La pelea se hace el 27 de abril. Habrá que rogarle a Dios que ese día no llueva. No hay plan de contingencia ni hay fecha alternativa. La transmisión creo que va a empezar como se hizo en Las Vegas. Se va a hacer todo el tema del pesaje largamente el día anterior. Y se va a empezar, creo que a las 5 de la tarde, va a empezar la transmisión. Porque esto es darle manija y manija a una pelea que va a empezar cerca de la medianoche. ¡Gracias! 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 Bueno, les quiero decir a todos los argentinos, a golpe a golpe, a todos los que miran el programa. Que aquí, con Maravilla, con el equipo de Maravilla, estamos muy contentos de todo el apoyo que nos han brindado en estos años. Y que el 27 de abril vamos a estar ahí para hacer una gran pelea, para que lo vean a Sergio. Y agradecerle, agradecerle un saludo a todos y el 27 de abril los esperamos. El valor que tiene para ellos, no el valor económico, el valor sentimental, emocional que tiene para ellos pelear en la Argentina. Porque esta plata, Martínez, la gana en Las Vegas, en Texas, donde sea. No es el dinero lo que está en discusión. Lo que Martínez quería para cerrar la parábola del sueño del joven pobre con desafíos en la vida, era recibir el aplauso de su público. Y si gana, si se exhibe, si se ofrece, si abre su corazón y derrocha su energía, va a cerrar fenomenalmente esta magnífica historia de Dios. Dos cosas tiene maravilla Martínez. Además de boxear muy bien, tiene la invitación a la pelea y el mensaje para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 A los argentinos, a todos los que se acercaron al boxeo, a todos los que se acercaron por seguir mi último combate, por seguir lo que es mi carrera en los últimos tiempos, primero tengo que darles las gracias, darles las gracias a todos porque sé que ayudándose ustedes, yendo a un gimnasio porque están haciendo un deporte y una vida sana, me están ayudando a mí también, gracias a ustedes, yo soy lo que soy hoy. Y el 27 de abril pienso retribuirles todo lo que me están dando, me están dando un cariño, un afecto increíble, que es impagable, entonces yo voy a hacer lo posible porque todos se sientan compensados, creo que tengo mucho que les estoy debiendo y estoy trabajando durísimo para hacer el 27 de abril, que todos se sientan satisfechos y que la fiesta no sea solo mía, sino que todos juntos vivamos una fiesta, a todos decirles muchas gracias y prometerles lo mejor, lo mejor de lo que pueda dar, el mejor de los espectáculos que es que yo pueda dar el 27 de abril. Y como me despido siempre, hasta la victoria, siempre. Muchas gracias. Hemos cumplido con el cuarto episodio de Maravilla Martínez, en su preparación a la pelea frente a Martin Murray. El camino ha sido bastante largo, pero estamos muy contentos y muy felices de haber cumplido con todos ustedes, viendo cómo se entrenó y cómo se preparó el campeón del mundo para esta, su primera defensa en su país, ante muchísima gente, frente a Martin Murray. Ahora sí, nos despedimos, ya viene la pelea, la transmisión de la pelea. Desde muy temprano, a las 11 de la noche aproximadamente, estará en la pelea de Maravilla Martínez y Martin Murray. El agradecimiento es a todos, como siempre, infinito, que nos acompañan permanentemente aquí, en Golpe a Golpe, la vida en un puño. Si tengo la oportunidad de cruzarme el Odele, les haría éxito, como siempre, y que lo tumbre, como es el 2. ¿Qué comés, hermano, que tenés una fuerza que vamos a mí? Lo va a ganar, es una máquina, no hace falta en palabras porque lo demostró todo arriba del ring. Maravilla, nunca vas a tener conciencia de lo que te amamos, lo que te queremos. La verdad, un fenómeno, encima la edad que tenés, cómo te dirigís a la gente, tu humildad, es lo principal. Estamos todos con él, ojalá le vaya todo bien, porque le tiene que ir bien, es un buen boxeador, es muy técnico. Desearle lo mejor de la suerte y que no pierda la humildad. Vamos, Maravilla, que es tuya la pelea, es tuya, pa. Deseo lo mejor, tiene que ganar. Que tire para adelante no baje, que no baje los brazos y que no se confíe mucho. Así se hace grande, no se hace grande con títulos, sino con humildad.